La primera entrevista, en esta ocasión nos acompaña Angelo, disculpen, Cabrera, para hablar sobre los eventos de turismo que va a realizar la Prefectura del Guayas para la Independencia de la Ciudad. Buen día, Angelo. Les saluda Valeria Gómez. ¿Cómo está Valeria? Qué gusto. Buen día a todas las personas que escuchan y ven esta señal de la Universidad Católica. Solo corrido, mi apellido es Calderón. Listo, disculpe, Calderón. Bien, Angelo, a ver, cuéntenos un poco, este 9 de octubre celebramos, por supuesto, la independencia de nuestra ciudad, la independencia de Guayaquil, y cuéntenos qué tiene preparada la Prefectura para los guayaquileños en este feriado. Bueno, la Prefectura Ciudadana del Guayas, pensando en toda la comunidad, ha hecho una agenda, obviamente, con una serie de actividades. El día de hoy vamos a inaugurar lo que es el destino de luz y el Belén Mágico en la Catedral de Guayaquil, un nuevo producto turístico que estamos dando a la ciudad para que el centro, como tal, el centro de la ciudad, se reactive, la gente pueda salir, conocer este nuevo espacio. Va a estar compuesta este recorrido por fotos también que van a estar mostrando las diferentes manifestaciones culturales y religiosas que tiene la provincia, y además todo lo sorprendente que tiene la Catedral, por demostrar internamente, y que antes no se había conocido o abierto al público. Entonces, hoy tenemos la inauguración y mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, va a estar ya abierto al público. Esto va a tener un costo de 3 dólares para adultos, 1 dólar 50 para niños y personas con discapacidad. Y obviamente lo que queremos es que en estas fiestas, en este feriado que se acerca, la gente se aboque, salga y vea tanto destino de luz como Belén Mágico, que es, el Belén está compuesto por más de mil piezas, obviamente algunas de ellas mecánicas y con algunos efectos de luces, climas, etc., y que muestran todo lo que fue el caminar de Jesús en alguno de sus pasajes bíblicos. Eso como para el día de hoy. Y de ahí, también tenemos para el día viernes, viernes que ya es feriado, tenemos nuestro evento que se llama Guayazón, un canto por guayas. Y es un evento familiar, obviamente con el fin de que las personas se aboquen, salgan y disfruten de este evento que va a tener 7 artistas nacionales, un artista internacional que gracias a la empresa privada nos acompañará ese día, que es Norberto Vélez, y también tendremos emprendimientos. Estos emprendedores fueron, obviamente, se registraron bajo una convocatoria que hicimos por redes sociales, y de los cuales se han seleccionado aproximadamente 100 de ellos. Pero esta convocatoria fue, obviamente, un éxito, tuvimos más de 500 personas, pero estas personas que no van a poder participar ahora, vale mencionar, que lo harán en los próximos eventos que nosotros tenemos ya mapeados y tenemos registrados hasta diciembre, para que se reactiven cada uno de los emprendedores. Sabemos lo difícil o los duros momentos que están pasando por el tema de inseguridad, por el tema de los cortes de energía, y qué mejor que crear estos espacios para que la gente salga en familia, disfrute de buena música, disfrute de eventos al aire libre, y que tanto amigos, padres, hijos, puedan, obviamente, disfrutar de las fiestas de Guayaquil. Este evento de Guayazón va a ser en los bajos de la prefectura del Guaya, este viernes 11, desde las 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, tenemos una larga jornada de emprendimientos, de artistas, de concursos, de juegos, y cerraremos con este artista internacional, como lo dije, que es Norberto Vélez, y que nuevamente agradecemos a la empresa privada por ese apoyo. Y también vale mencionar que para que puedan salir sin problema y disfrutar de este evento, vamos a contar con policía, agentes privados, que darán la seguridad a todo y cada uno de los asistentes. Ángelo, bueno, mencionabas el evento del Guayazón, ¿no? Sin embargo, también un poco investigando en sus redes sociales, también pude conocer que también se iba a realizar este año nuevamente la Expoferia Ganadera, y tal vez para los guayaquileños que quisieran salir de la ciudad, o tal vez algo diferente. Cuéntenos un poco de esa actividad que se va a desarrollar en Durán. Efectivamente, la Expoferia Ganadera se va a dar durante estos días de feriado, desde el día jueves, abre sus puertas al público, jueves, viernes, sábado y domingo, y la gente podrá disfrutar de shows, de rodeos montuvios, de algunas actividades que se van a llevar a cabo de 11 de la mañana a 7, 8 de la noche, y de ahí obviamente ya los conciertos que los organiza la empresa privada. Y obviamente es también un deleite para las personas porque es un evento masivo que cuenta con seguridad de igual forma por parte de los organizadores. La prefectura está apoyando esta iniciativa, obviamente con el fin de reactivar también este cantón que duramente ha sido golpeado y que es mejor que en este feriado, obviamente la gente también se aboque a otra de las diversas actividades que estamos nosotros apoyando y que buscamos también que se reactiven los diferentes sectores. Angelo, si bien también recordaba un poco en las fiestas octubrinas del 2023, la Prefectura de Guayas realizó la Feria del Bienestar, recuerdo, en donde habían brigadas. ¿Este año habrá nuevamente o dónde las personas podrán ser parte de estas brigadas y asistir? Bueno, las brigadas se están dando de manera programática en diferentes cantones, en diferentes lugares que obviamente llenan su solicitud, le ingresan a la prefectura, y de ahí la dirección de bienestar es la que va canalizando todo de manera programática, como lo dije, todas estas visitas. De ahí obviamente estamos coordinando otra serie de actividades a lo largo de este mes. Entonces, tenemos los domingos de arte y cultura también que se dan todos los domingos aquí en el quinto piso de la Prefectura de Guayas, y donde hemos abierto al público el tema de que vengan a apreciar lo que son presentaciones artísticas, culturales, folclóricas, presentaciones de cine, etc., con el fin de que la familia también tenga estos espacios. Y ahora, Ángelo, si bien hablábamos de las actividades que se van a desarrollar en los próximos días, tanto el viernes y el feriado, tanto así mismo como hoy, entiendo que la Prefectura no comenzó a celebrar la independencia de Guayaquil solo en esta semana, sino desde inicios de octubre con la Feria del Marisco. Cuéntanos un poco cómo se desarrolló y cuál fue la acogida. Bueno, hubo un evento muy bien organizado, la gente se apostó durante estos días, obviamente hubieron diferentes exposiciones, muestras gastronómicas, sobre todo enfocadas a lo que es el Marisco, y resaltar esta parte de la gastronomía guayacense, y la gente lo que más busca es tener estos espacios, espacios familiares, una muy buena puesta en escena, la animación, los shows artísticos, y todo esto buscamos que la gente, obviamente, se integre y no le dé espacio solamente al quedarse en casa. El quedarse en casa está bien, poder ver una película, pero qué mejor que reactivar el sector, saliendo en familia, con amigos, a lugares seguros donde uno los puede encontrar y donde puede disfrutar no solo shows artísticos, sino también deleitarse de la variada gastronomía como lo fue el Festival del Marisco. Y Angelo, hablando de seguridad, previamente mencionabas que sí se ha coordinado con la policía, pero tal vez sí es un poco importante recalcar eso, de que sí existe un plan de contingencia de seguridad para precautelar la integridad de todos los guayaquileños en estas fiestas, y por qué no de los turistas que vienen a esta ciudad para ser parte de todas las actividades que se van a realizar, pero entonces, ¿sí existen acciones coordinadas con la Policía Nacional para resguardar todos estos eventos? Sí, efectivamente, se está trabajando con nuestra Dirección de Seguridad y Riesgos, que tiene un contacto permanente, obviamente, con las entidades de seguridad para brindarle toda la tranquilidad a las personas y al público asistente en el evento. De eso nos estamos encargando y estamos coordinando de manera efectiva con ellos. Y Angelo, lamentablemente, la seguridad es uno más de nuestros problemas, porque también ahora estamos pasando por una crisis eléctrica, ¿no? Y si bien el Gobierno Nacional no ha mencionado si durante el feriado, tanto viernes, sábado como domingo, habrán racionamientos eléctricos de energía, podría pasar, existe la posibilidad de que haya cortes de energía durante el feriado, y ustedes como prefectura tienen un plan de respaldo, tal vez de colchón, en el caso de que existan cortes de energía, tomando en cuenta, por ejemplo, el guayazón, que claramente requiere igual de electricidad para los conciertos y los artistas invitados. Sin duda, hemos trabajado de una manera articulada, donde tenemos, vamos a contar con generadores, vamos a contar con equipos que den soporte, obviamente, para que las actividades programadas se lleven con total normalidad. Inclusive, lo que hemos hecho también es correr el horario para hacerlo más temprano y trabajar con la luz del día y, obviamente, generar menor afectación. Pero sí estamos trabajando en todas esas aristas para poderles brindar un espectáculo que la comunidad, que la ciudadanía se merece. Y, Ángelo, ya para culminar con la entrevista, cuéntenos dónde la ciudadanía puede conocer más de estos eventos, por supuesto, la ubicación, los horarios y todas las actividades que va a realizar la prefectura para que ellos puedan asistir en este feriado. Bueno, nos pueden visitar en las cuentas oficiales de la prefectura del Guayas, también en las cuentas de turísticas Visita Guayas. Tenemos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en X, para que nos puedan visitar, leer, comentar y, obviamente, enterarse de todo lo que tenemos para el público. Bien, Ángelo, muchísimas gracias por comunicar todos estos eventos increíbles que realmente prometen diversión, seguridad y, sobre todo, un poco de algo diferente de ser parte para las familias, el estar presente, por ejemplo, en Guayasón, que realmente es un evento lleno de música, de emprendimiento, por supuesto, también las oportunidades para los guayaquileños y, por supuesto, invitado a una próxima ocasión para seguir en contacto con este tipo de temas. Sí, que nos acompañen la gente a estos eventos a Guayasón, un evento gratuito, familiar, lleno, creado para que el público lo disfrute y va a contar con toda la seguridad del caso, que nos los esperamos con los brazos abiertos desde este día viernes de las 10 de la mañana a 6 de la tarde. Bien, estuvimos con Ángelo Calderón Salazar, director de turismo de la prefectura del Guayas, para hablar de los eventos que realizará esta institución durante la independencia de la ciudad para este 9 de octubre en la ciudad de Guayaquil.